Dice Si tú quieres salir de fiesta Ponte las pilas porque ya es de noche Consigue feria, consigue un coche Y una morrita para cotorrear El cotorreo no ha comenzado La San Fernando ya está tocando Pero la gente se está cansando Pelo que quere me pregunto yo Y una chaca, 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 chaca Peros son El juego está bien chido, toda la gente ya está piseando El de la tuba ya está bien pedo, porque esa tuba ya está tronando El cojo de rey está comenzando, ese Fernando ya está tocando Pero la gente se está cansando, que lo que quiere me pregunto yo Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca ¡Qué russones! Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez A los guaches que se encuentran diciendo saluditos a la buena, compadre Recibo un cordial saludo A los guaches de la banda Flor de Azochitlán Que por ahí ya se encuentran presentes A mi compa La Foca por ahí, el compa Tokio A todos los muchachones que se encuentran puestos 15, compadre Nosotros vamos a avanzar con los temas, por ahí Le vamos a ponerte los temas rancheritos para todos ustedes Allá para toda la raza bandera, compadre Que le gusta la banda de corazón A la gente que está pisteando, compadre El cordial saludo para todos ellos, por ahí A compa Edwin, compa Carlos Vicente A los muchachos que se están reportando de este lado Les mandamos el cordial saludo Seguimos adelante A los muchachos que se están reportando de este lado